¡Suscríbete al canal! Aquí en Maya en un nuevo vídeo para el canal, hoy os traigo un pedazo de truco para poder conseguir el máximo de XP muy fácil y hacer una partida FK para conseguir nuestro nivel 1000, super fácil chavales, un trucaso, la combinación de dos trucos, la llave del escudo infinita bugueada en el arma, y el poder del nivel 3, de la espada de taqueo, para podernos hacer el good mode invisible, desde la oficina del arcade nos deberemos de salir por el reloj, como vais a ver ahora, yo en mi caso, lo hago con la bebida El Furgor, también lo podemos hacer con el segundo nivel de la espada de taqueo, con el poder del L2, nos pegaremos justo al reloj, como estáis viendo, le daremos al poder del L2 de la espada y entraremos, pero yo en mi caso, lo voy a hacer con la bebida El Furgor, porque es super fácil y es mucho más rápido, buguearse así, con el escudo, bueno, hemos entrado, ya habéis visto, colocaros igual que yo, y hacer lo mismo que yo, para poder entrar a través del reloj, sacaremos el escudo, ya estando fuera del mapa, para que la zona de muerte nos mate, bueno, el compañero ahora pasará a la ronda, y justo cuando salgamos, ya deberemos de tener el poder activado en el arma de la llave del escudo, bueno, ahora vamos a hacer otra vez el truco, va a entrar mi compañero Poyolí, para ver buguearse, como habéis visto, lo ha hecho con la bebida El Furgor, yo ahora mismo, voy a buguear el poder del nivel 3, de la espada de taqueo, para hacernos el good mode invisible, bueno, nos venimos a la oficina del arcade, como anteriormente, para hacer el truco del escudo, nos ponemos apuntando hacia el reloj, nos ponemos en la esquinita de la puerta verde, bueno, nos agachamos, le damos al círculo, para levantarnos, entramos debajo del mapa, sacamos la espada de taqueo, le damos al poder del nivel 3, y nos dejaremos de morir en la zona de muerte, una vez que el compañero, en mi caso el Poyolí, pase la ronda, ya seremos totalmente inmortales, invisibles, y con el poder del escudo, haremos una partida FK, sin tocar el mando, para conseguir bastante XP, chavales, y subir muy 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 rápido de nivel, bueno, espero que os guste este truco, chavales, dadle caña, felices fiestas, un saludito a todos, recordad, dadle a like, suscribirse si no lo estáis, seguidme por Twitter, como arroba en vallao, bueno, chavales, como siempre, un saludo, y adiós chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!